Aplausos Aplausos Vamos a pasar lista Qué bonito ¿Te gusta? A ver, vence, vence A ver, vence, vence Profe, a mí me gusta la alumna periquita ¿Te gusta la alumna periquita? Sí, quiero hacerle periquitos A ver, vence, vence Después, después Voy a pasar lista, silencio, por favor Lo voy a castigar ¿Alumno colesterol? Presente, profesor Muy bien, siéntese, ahora sí ¿Alumno mote fuerte? Presente Presente ¿Alumna perica? ¿Ah? Siéntese, siéntese No va en cara a su otro compañero, siéntese, por favor ¿Alumna apocalipsis? Presente, cariño Presente, cariño No, profe Al cariño, párese cuando diga presente Presente, profe Ah, ya, así es ¿Alumna gruñona del hígado inflamado? ¿Alumna gruñona del hígado inflamado? ¿Alumna gruñona del hígado inflamado? ¿Qué? ¿No ves? Aquí estoy, pues, ¿qué quieres? Tengo que decir presente, profesor ¡Presente, profesor! ¿Qué tal la energía? La felicito, alumna La felicito Ya, otro día no grites que yo soy el propio Me vas a asustar Pórtete bien porque te asusto con mi perro Perdón, ya Ya, 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 ya Calme, calme, calme Calme, calme, calme Ya, más me pegas, más te quiero Ay, 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 esta luna, esta luna ¿Cómo vas a decir que te asusto con mi perro? Insultando a los pobres perros se van a suicidar Debe ser como el alumno, alumno pulmón fuerte Pulmón fuerte Pulmón fuerte O sea, cuñado acá estoy, ¿no? ¿Aquí va acá, no? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí alucinante? ¿Aquí alucinante? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Aquí estoy haciendo? Me trajo Manuel, ¿no? O sea O sea, habla bonito Que estás en el colegio, ¿ya? Había saber ir a que queapitú ¿O qué cosa tienes? O que yo te raya, ¿no? Ay, 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 yo te voy a denunciar a este salón, por Dios Cuando yo diga alumno pulmón fuerte, usted Se levanta y dice presente profesor ¿Alumno pulmón fuerte? ¿Ya? Ya, manchate el uniforme, ¿no? ¡Rápido! ¡Presente, profesor! Pues en ese estilo, presente, ¿no? ¡Alumno, coquito! ¡Hola, profe! Yo soy coquito, porque yo soy inteligente ¡Profe! Este alumno me cae muy bien, me cae... Yo soy inteligente, profe ¡Claro! ¡Tiene bien inteligente! ¡Profe! ¡Te huele caca! ¡Va a seguir con eso! ¡No, profe! El Efraín, de nuevo seguro ¡No, no, no! ¡Profe! ¡Yo soy coquito inteligente! ¿Sabes por qué? ¡No, coquito inteligente! ¿Sabes por qué? ¡Este alumno me cae muy bien! ¡Sí, sí! ¡Hijo coquito! ¡Porque tu cara es un chiste! ¡Me cae sin gracia! ¡Sí, sí! ¡Yo soy inteligente! ¿Sabes por qué? ¡Mi mamá me da mi cuaque! ¿Por qué? ¿Su mamá le da...? ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Él es inteligente que le da! ¡Su mamá le da cuaque! ¡Sí, sí! Por eso, alumno, usted tome bastantes cuaque para que sea inteligente, ¿ya?